Hola, mi nombre es Fran Alves y Anaria Flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de MedeCentral, en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de nuestro archivo de configuración no sin antes recordarte que si te han gustado los videos, suscribirte a nuestro canal, para que tengas los últimos cursos gratuitos del software open source a tu alcance bueno, en el video pasado me quedé en esa parte de Maxin Valley Login me puse a consultar un poco que significaba esto bueno, entonces ya sabemos que tiempo tres minutos, en tres minutos cuantos intentos de conexión y después, cuanto tiempo se queda ahí, entre comillas la contraseña esperando a que efectivamente sea cambiada pues eso es lo que seguro entendí por acá uy, se me perdió bueno, es como el tiempo que me da a mi como de gabela ahí para esperar, volver a intentar ingresar bueno, ahora nos vamos para la parte de dominios, cabe resaltar que Mesh Central tiene las capacidades de funcionar multi-empresa, multi-dominio o sea, algo así como multi-tenant ¿no? ¿qué nos va a permitir esto? digamos que nosotros tenemos unos clientes y cada cliente tiene unos técnicos ¿cierto? en cada sitio entonces, nosotros le queremos decir que el cliente Pepito Pérez tiene el dominio pepitopérez.mechentral.pepitopérez.com y a ese dominio o a ese cliente le damos acceso solamente a sus computadoras y solamente a sus técnicos o sea, como un tenant o en su efecto y puedo, bueno puedo tener múltiples dominios si yo así los quiero o múltiples clientes ¿no? en ese momento lo tenemos de forma global ¿cierto? acá tenemos pues una configuración global no es nada del otro mundo como te das cuenta no lo tenemos con subdominios o con otros clientes por acá vamos a ver esa configuración ¿dónde está? Domains mira, entonces esa es la configuración global acá hay unas unas características especiales me estoy enredando mucho tenemos título 1 que significa el título 1 ¿cierto? está acá 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 es el título 1 uy ahora se me puede nuevamente pues si lo quiero colocar el nombre de mi empresa ponlo título 2 como un subtítulo entonces esto por acá bajito ¿cierto? eh pintura o imagen del título no sé por acá puede aparecer algo una imagen no sé cualquier cosa vamos a abrir el mescentral.com ¿cierto? entonces si ingresamos o si nos creamos una cuenta esto me va a aparecer acá un 2 etcétera entonces ese es el texto y estas imágenes y ya realmente yo no las utilizo no me interesa utilizarla creo considero que es espacio adicional que estoy utilizando y user quota y mesh quota en este preciso momento pues no es tan importante yo lo considero si utilizo solamente un solo dominio ¿cierto? o yo lo controlo pero si tengo multitenant entonces le puedo decir y muchos usuarios muchos técnicos entonces digo oye esto los usuarios solamente pueden cargar hasta 20 megas en su carpeta personal porque cuando tú te accedes al mescentral tú tienes acceso a una pequeña carpeta donde tú guardas sus archivos de configuración no sé instaladores etcétera ¿cierto? entonces tú lo guardas allí lamentablemente pues yo no bueno lamentablemente no sino que yo no lo utilizo porque no lo necesito lo mismo el mesquota mini file que esto mismo está acá arriba a menos de que me lo hayan cambiado de lado no, no, no si como que me lo cambiaron de lado antes de estar arriba ahora está acá abajo pero bueno no importa eh booleano esto por defectos false si se permiten crear nuevas cuentas esto digamos que acá ingresamos al mesente mire crear una crear una cuenta No, no vamos a permitir crear nuevas cuentas Entonces, ¿sí ves? Por eso no está acá ¿Dónde se agrega las cuentas nuevas? Bueno, esas demás informaciones te invito a que los que lo vayas a validar, ¿no? La imagen de inicio El texto Ahora se me olvidó Texto, que es esto que aparece acá arriba El texto, eso es Entonces, vamos a vernos, enfocarnos en nuestro archivo de configuración Bueno, MS-TSC, ¿qué significa? Que vamos a habilitar el escritorio remoto O sea, RDP, Remote Desktop A este dominio, en este momento pues serían obviamente todos Que lo vamos a habilitar a través del navegador web O sea, que a través del navegador web Vamos a podernos conectar a escritorio remoto Utilizando RDP sin necesidad de utilizar la aplicación de escritorio de Windows Realmente nunca la he utilizado Lo tengo activo por si llega a necesitar Lo probé una vez, funcionó Yo, ah, listo, excelente Pero el resto, todo a través de web De la gente web, sin utilizar RDP No lo tenía necesidad de utilizar realmente Así que lo tengo ahí como hay lujo Bueno, entonces Session Recording Eso es muy importante si queremos que auditar las actividades de nuestros técnicos O los usuarios sobre el mes central Entonces, cada vez que el usuario se conecta Él empieza a grabar Y en donde lo graba o donde lo guarda Lo va a guardar acá Obviamente ustedes pueden colocar el director lo que deseen No, yo lo tengo acá ¿Listo? Sí, se va a indexar ¿Y qué va a grabar? ¿Y qué estamos grabando? Absolutamente todas las acciones Transferencia de archivos, consolas, desktop o terminal, desktops, etc. Vamos a ver esta opción de Session Recording acá Session Recording Si tú la ves antes que yo Dime Session Uh Ok, mira Entonces ¿Qué me dice acá? No me dice absolutamente nada O sea, no me dice qué es lo que va a grabar Ok, yo digo Ok, entonces ¿ahora qué hago? No, nada, no importa ¿Qué tenemos nosotros acá? ¿Dónde se va a guardar? Si se va a indexar ¿Qué cantidad se va a guardar? ¿Qué cantidad de tamaño va a tener el archivo de grabación? Ojo Acá antes de que se me olvide Esta grabación no es mp4 No es mpg No es mkb No Es un propio Creería Extensión Un propio tipo de archivo Que creo me centra Llaman mrec Que ellos crearon .mrec Y no se puede reproducir En ese momento Todavía no se puede reproducir Directamente Desde Meshentrack Sino Que toca descargarlo En nuestra computadora A abrir el player De Meshentrack Y cargarlo en ese player Yo espero que más adelante Pues obviamente Esto ya sea en línea Directamente Y no sea necesario Descargar y volver a subir Obviamente Esto va a consumir Muchos recursos de tu servidor A nivel de almacenamiento Así que ten en cuenta esto ¿No? O sea borrar de pronto Las grabaciones del mes pasado O descargarlas Si no hay auditorías En ese mes Descargarlas Y guardarlas En tu computadora local O en un repositorio externo ¿No? Bueno Pero hey Fran ¿Qué estás grabando? ¿Cómo así? ¿Qué protocolo estamos grabando Nosotros acá? No importa Vamos a irnos acá Y vamos a buscar Ok Porque está para abierto Hasta la página de Intel De Meshentrack No A mí me gusta La del blogspot ¿Dónde está el blogspot? Acá Entonces acá entramos Buscamos Entramos Y damos Session Recording Cada resaltar que Meshentrack Tiene un Mesh Commander Pues más adelante Vamos a un Mesh Control Que es una consola ¿Vale? Es un Mesh Control Una consola Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con el Session Recording? Acá si no es que está grabando Bla 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 Mesh Control Pero no me dijo Cómo se configuraba Sigamos buscando ¿Qué? Si no está en la página Del blog Debe estar acá Ok Me dice Ta 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 Index Bla 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 Oye No hay nada No te miento Bueno es el hecho de configuración Con el que venía el anterior La versión Revisión 3.5 algo Y acá tenía Ah acá está en green Acá está el comentario Entonces ¿El qué te dice? Los protocolos Uno Es para grabar Todo lo que haga en la terminal O sea los linux Cuando te conectas Le das clic arriba Dice terminal Por acá arriba Dice terminal O sea aparece desktop Para windows y linux Obviamente linux Para los que tengan Interfaz gráfica Terminal Para linux Pues obviamente Es una terminal Una consola Y para windows Es un cmd Entonces Cuando yo le digo Que es una terminal Cerramos esto acá Para que no me confundan Cuando le digo Una terminal Gráveme todo lo que están Haciendo en la terminal Digamos El técnico se conectó A la terminal Y le está grabando Lo que está escribiendo El técnico Desktop Pues el desktop Si no nos conectamos Por escritorio Los archivos Si vamos a transferir Archivos Entonces A ver Qué archivos Transferió esa persona ¿Cierto? Qué archivos Transferió el técnico Hacia esa computadora Porque puede ser un malware Y pues eso nos puede servir Como auditoría Y los otros Que es intel amt Y intel amt También Los dos normales Así que Ahí lo tenemos Yo normalmente Llego hasta acá Uno Dos Cinco Si ves que son los principales Uno Dos Uy No tengo acá El cinco ¿Por qué no tengo El cinco? Interesante Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Anuamiento Uno Terminal Dos Dextop Cinco Spice Uno Dos Cinco Esto no lo necesito Tengo que mirarlo Te estoy bienvenida No le dar ninguno O sea que no aparezca nada Acá Listo No me interesa nada Pues obviamente Certificado El dominio Entonces Me dice Central Otra vez Tets Tets Punto Subjic Punto Co Los requerimientos De la contraseña Mínimo Ocho carácteres Máximo 128 carácteres Cuántas En mayúsculas Cuántas en minúsculas Cuántos numéricos Cuántos en alfanuméricos Cuánto se puede resetear Si se fuerza o no se fuerza El doble factor de autenticación Ya sea con Google Authenticator Ya sea con Google Authenticator Ya sea con Google Authenticator Y quién se puede saltar El doble factor de autenticación Pues obviamente El ¿Quién? El servidor local ¿No? La geolocalización Entonces Cuando abrimos Un agente O una computadora Vamos a dar detalles Ahí me aparece la IP pública Entonces Él intenta Hacer un mapa De dónde ha estado Esa computadora ¿Listo? Y Nuevamente User Session Islet Time Out Creo que también está acá arriba Creo que está acá arriba Session Time Así Session Time Y esta Es cuando el usuario Es muy similar A de acá arriba ¿Cierto? Esta es muy similar A esta Pero ¿Cuál la diferencia? Que esta es la sesión De De caché Por así decirlo Del navegador Y esta Es la sesión Del usuario O sea Acá si me cierra La sesión Así yo puedo tener Cinco pestañas abiertas Las cinco La cierra Si no he interactuado Con alguna de ellas En 15 minutos ¿Listo? La otra Solamente es por pestaña ¿Listo? Bueno Let's Script Acá tenemos a nuestro Let's Script Pues el certificado Y el servidor SMTP Para enviar notificaciones De correo electrónico Entonces acá Como nos damos cuenta Realmente sería algo muy sencillo Digamos SMTP Punto gmail.com Esto From Entonces sería Desde donde se va a enviar Digamos que creo que era Prueba Sujik Arroba Gmail.com Obviamente acá Es con las credenciales Putullas Ojalá sea un dominio corporativo Si lo tiene en Gmail Recuerda activar La autenticación Por contraseñas O por aplicaciones No seguras Para que le pueda funcionar En ese momento Pues voy a comentariar esto Porque no lo necesito En este preciso momento Mira como son los comentarios Y ya ¿Listo? Entonces cuando estamos creando Obviamente eso es importante Si vas a crear usuarios Y que a los usuarios Le llegue la notificación Del correo Que mira Estás tu contraseña Olvidaste tu contraseña Entonces acá la restablece Eso es importante ¿Listo? Eh Ok Ahora que vamos a hacer Si viste en CTL Ah no Antes Un mode No un modules Me centra ¿Listo? Ahí va a empezar a instalar Entonces vamos a ejecutarlo Vamos a ejecutar así Va a empezar a instalar Esos Plugins Por así decirlo Esas funciones adicionales Que el mes central Todavía no tiene Y que yo se lo estoy mandando El certificado En el archivo de configuración Por ejemplo Mira El zip encrypted Para encriptar los archivos Listo Eh Error Mira Esto User to set up the false server name Antes de utilizar The script Eh Error a cagar los certificados Entonces efectivamente Tengo un error ¿Cierto? Entonces cancelamos ¿Por qué? Porque por acá Hice algo mal Mesh Central Mesh Central Mesh Central Yo sé que no estás viendo mucho Uy Entonces si no viste mucho No Se me olvidó hacerle un zoom A la pantalla Discúlpame Vamos a cancelar Un momento Te voy a ver A abrir el archivo de configuración Acá ya lo puedes ver Un poco más grande Y esa es el archivo de configuración Te invito a que Le tome foto No lo va a colocar en YouTube Te invito a que escribas Esto Para que lo tengas en cuenta Listo Ahí lo tienes nuevamente Te invito a que le pongas Pausa al video Para que le tome foto A esto Al screenshot Y sepas como el archivo de configuración Que yo tengo en ese momento Para este Mesh Ahora sí Nuevamente lo vamos a ejecutar El consumo no es mucho ¿Vale? Así que el consumo Eh Pero ahora que me paso Dice No se puede cargar certificado Para Mesh Central Tets Yo que tengo mal Ahí lo dejamos Vamos a ver F5 Acá lo tenemos Mira que no tenemos nada Acá tenemos esta imagen No tenemos más nada Acá arriba Vamos a ver certificado Me dice que conexión no segura No entiendo por qué Dice que conexión no segura Dice certificado Verificado Por Nadie Uh Me dice que no está firmado Vamos a ver Que le pasa a nuestro servidor Vamos a darle acá NanoConfig Certificado Mesh General Test Vamos a hacerlo así Y vamos ¿Dónde está el dominio? ¿Dónde está el dominio? Acá Mesh Central Ok Y el dominio Cerve URL Ahí está bien Creo que Vamos a ver hace un momento Vamos a verla a ejecutar Errores Que buenos Que pasen ¿No? Dice No se puede escribir Mesh Central Errors Aquí mira lo que está pasando No me está cargando los certificados Interesante Pero discutible Miren Ya hay una nueva actualización De Mesh Central Porque yo sé que están las 6.4 Por ahí están las 6.3 Pero me causa curiosidad Que no me esté cargando El certificado Hay algo que tengo mal Ah por acá me dice que lo está generando No entiendo Porque me dice que lo está generando hasta ahora Y Unalo to write Mesh Errors Mesh Error Block Path Bar Block Mesh Error Ahí está No sé si lo creéis Si no lo creéis Pues tengo que crearlo Eh Ahí está bien No creo Pero quitemos Esto hay marcha de configuración Que yo tengo Acá me dice error Options Use inify topology No está soportado Si Importa Redirección File To Pss Tengo algo mal Tengo algo mal Tengo algo mal Creo que es esto Un momento Es bueno que pasen los errores Realmente Dios Ya tengo un problema Con un certificado Que como te diste cuenta En el video pasado No nos pasó Ni en el antepasado Vamos a ver que está pasando Ahora me dice Falla para cargar el certificado En HTTPS Me entra Aló Me dice que ya Tal parece Tal parece Tal parece que ya Vamos a ver Si Ya Ahora si Tenía un mal escrito Ahí una letra Como te das cuenta Uh Ya lo tenemos Certificado Ya está firmado Bien nuestro mes Vamos a ingresar Vamos a ver Si me acuerdo La contraseña Zanabria Listo Miremos que ya Tenemos nuestro mes Y vamos a ver Lo siguiente Ya para terminar Nuestro video Verifique la versión Del servidor Vamos a ver Si lo podemos Actualizar Si Última versión estable No vamos a utilizar La última versión estable Utilizamos la última versión normal Recomiendo Actualizarlo Por lo menos Una vez a la semana En la semana Puede salir Dos, tres Revisiones Así que Una vez a la semana Está bien Un fin de semana Un domingo O un mes Cada mes Lo actualizas Listo Ahí ya está Nuestro mes Central Instalado Y listo Para ser configurado Como te das cuenta Acá ya tenemos Para ser configurado Nuestro mes Central Así que En el siguiente video Vamos a empezar A jugar con nuestro mes Central A crear nuestros primeros grupos Y a ver Que podemos hacer Con esta maravillosa Solución de soporte remoto Así que Nos vemos En un próximo video Hasta pronto